La Ley Nacional Nº 26.485 define a la violencia contra la mujer como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial o seguridad personal. Existen diferentes modalidades de violencia, doméstica, laboral y mediática. No te calles, la violencia de género mata. Si conoces a alguien que esté en una situación de violencia, comunicate con el 144 las 24 horas, los 365 días del año en todo el país.